ahi llego chirito chirito el doctor es una mierda no 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 ahi lleno de fuego chirito venga precipro Mi amor... Ah ! Oye que amo buena, ya era muy lindo ! ¡Aconcha tu madre, esa payada ! ¡Feliz de flor, Sao Pelados Muridos Huecos ! ¡Vamos! 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 ¡Lo grabaste! ¡Lo grabaste! ¡Lo ha pasado! ¡Oye! ¡Ya! ¿Pero qué? ¿Se nos parte? ¡No! Pero no tengo palabras. Estoy arreglando. ¡Vamos a ver si! ¿Aquí es lo que hizo? ¿Vas? ¿Vas a pasar para allá? ¿Y no puse la máquina para que cuando se... ¡No! ¿Por qué no? ¡Dale, me dio por favor! ¿El cincel? ¿Por favor dale? ¡Ah! Hay que grabar. ¡Qué fin!